Para regalarle una verdadera sonrisa a los pacientes con fisura labial y paladar hendido, las prevaloraciones quirúrgicas de cualquier paciente del país se realizarán el sábado 6 de mayo en el Hospital Alemán Nicaragüense. Para esta jornada estamos haciendo una coordinación desde el programa Todos con Vos, con todos los coordinadores departamentales de cada uno de los SILAID del país, para que puedan coordinarse la llegada de estos pacientes, de sus familiares, hasta el Hospital Alemán Nicaragüense. Es importante señalar que la logística está garantizada en cuanto al medio de transporte, hospedaje, alimentación de los padres y los niños con labio leporino. En esta ocasión, de lunes 8 al viernes 12 de mayo, serán operados los 135 pacientes que se han seleccionado. Para poder optar estas cirugías hay que apersonarse aquí en el Hospital Alemán para poder hacer la valoración indicada por el doctor Escoto. Realmente estamos trabajando en alianza con el Ministerio de Salud para garantizar que todas las personas o las personas que nacen con esta condición realmente tengan algún tipo de tratamiento y algún tipo de cirugía. La Organización Internacional Operación Sonrisa, en coordinación con el Programa de Salud Gubernamental Todos con Voz, han realizado en los últimos tres años mil operaciones y mil quinientas valoraciones médicas a pacientes con fisura labial y paladar hendido. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.